Y disparas, tal, pero ese no es el Bola 8, de verdad, el Bola 8, de verdad, no se juega así. ¡Hola, gente mierda! Ya estamos aquí otra vez en una nueva transmisión de World Changas. Y hablando tenemos a Dead Soldiers, que ayer ha jugado al billar con gente que no sabía jugar al billar. Cuéntanos un poco esa experiencia. Dead Soldiers. Los que no supieran, es que decían que eran muy buenos y luego cuando es lo de la expectativa, en plan, guau, voy al cine y me dijeron que esta película va a ser buenísima. Incluso voy asustado de lo buena que va a ser y luego llegas allí y es una puta mierda. Pues lo mismo me pasó, en plan, no, las expectativas no quedaron altas, no cumplieron. Bueno, amigos, esta mesa va limpiada. Es una mesa de cash. Ya sabéis que el cash es esa modalidad de póker libre, donde las cigas no suben, pero como va sin límite podemos ver aquí un montón de enganchadas y cosas interesantes. Dead Soldiers, en las últimas semanas tenemos entendido que has conseguido dejar sin blanca a un montón de jugadores. He sacado guita, guita. Está sin una buena racha. Fusionándome con queso y con Sergio Peká, hemos sacado mucha guita. Estamos a domingo 6 de noviembre, son las 3 y 10 de la tarde. Está viendo el fútbol por ahí. Por cierto, conocí ayer por primera vez en la vida, de cara a cara, a Sergio Peká, uno de los que juega con nosotros al póker y al GTA y cosas así. Sergio Peká, un hombre que solo conoces de la consola y al fin se ha hecho real, al fin tiene cara. Al fin le has puesto una persona de carne y hueso detrás de esa melodiosa voz que tanto te seduce. Porque era muy guapo. Hay un gole... Lo que peña más cagona, qué asco, tío. Pues mirad, hijos de puta, cagones. Hay un gol en Villa Park. Marca en la Aston Villa. Aston Villa, uno, Manchester City. Perdón, Manchester United, cero. Aston Villa, uno, Manchester United, cero. Lo es como acaban de dar estos mamones, tío. Aposté 400 y no fue nadie, tío. Nadie se atreve, la gente amarra. Vemos que es una mesa muy conservadora. También está la posibilidad de que nadie tuviera una mierda. Anda ya, tío. Somos nueve personas en la mesa, alguien tiene que tener algo en la mano. Ha subido Dead Soldiers a 200. Yo paso. Yo no voy a jugar. No voy a subir esa barbaridad. Hola. Ya está, queso con pan. Tenemos a queso con pan ya. Preparado para entrar en esta mesa. ¿Cómo podemos hacer para invitar a queso con pan? Espera, me intento unir. No está llena la mesa ahora, eh. Sí, pero en algún momento tiene que quedar una silla libre. Un asiento libre en ese momento. Aprovechar. No, si no nos invitan y ya está. Es mejor así, de hecho. Mirad cuánto dinero queréis. Estamos preparados. Poquito, mil. Mil, mil. Uy, acabo de poner la retransmisión en vivo por si acaso alguien manda un chat. Poder contestar a la gente que quiera hablar sobre nuestra partida. Sí, sí. Sí, estoy guardándole ahí. Ojo que ya tenemos mensajes. Tenemos mensajes. Dice Teacher Paul. Buenas, superpollas. Hostia, me gusta que alguien me salude así. Es como que me sube el ego. Me vengo arriba. Superpollas. Socapullo dice, epa, póker bueno. Igual me uno. Perfecto. Perfecto. Cuantos más seamos, mejor. Más emoción. Por cierto, nos llega ya la invitación de queso con pan. Nos vamos a unir. Vamos a unirnos ya a la mesa buena. Estábamos en la mesa de calentamiento. Bueno, enseguida van a empezar las hostilidades de verdad. Las hostilidades guapas. El póker de altos quilates. ¿Quién ganará? ¿Tenéis algún favorito? ¿Apostáis por alguno de estos superjugadores? Está, por ejemplo, Dead Soldiers queso con pan, que suele ser el tapado. Y tal vez Sacamoya se una a esta partida. Hay un gol en Holanda. Marca el Feyenoord. Bolendam cero. Feyenoord dos. Feyenoord que está luchando por el título. Uno de los mejores equipos de Holanda. Todos esos partidos los tenéis aquí también. Aquí os hacemos todo el tiempo carrusel. Esto es un desmadre. Teacher Paul dice, Iván, estamos viendo cosas del Mundial y casi te voy a dar la razón. El Mundial es muy oscuro. El Mundial es lo mejor. Estamos hablando de que se han violado prácticamente todos los derechos humanos. Los derechos de los trabajadores. Los derechos de las mujeres. Es prácticamente un Mundial de violar. De violar derechos. Maravilloso. Allá cada uno con su conciencia. Para mí no existe. El fútbol es lo que tiene. Para mí el Mundial va a ser dentro de cinco años. En Estados Unidos, que tampoco es que sea un país de la polla. O sea, tampoco es que sea un país ejemplo de nada. Pero hay niveles de hijoputismo. Y yo creo que el nivel de hijoputismo de Qatar se sale de las tablas. Por lo tanto, no lo tolero. Atención, parece que hay problemas con Meta. Quiere comerse a Drama Kurdistán. Esperemos que sea capaz de sobrevivir al ataque de Sumastín. De ese peligroso perro que vive con él. Y ya sabéis, si queréis emociones fuertes, compraros un perro como el de Drama Kurdistán. Se está volviendo loco. Tal vez estén entrando en la casa a robar. Oh, Teacher Paul dice. Madre mía. Se se ha vuelto loca. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? Te calles que te reviento la cabeza. Y sigue la acción. Es Katarí. Drama Es Katarí. Dice. Recomendaciones del gobierno de España sobre el Mundial. ¿Qué estamos leyendo ahora? Riesgos para el colectivo LGTBI. La homosexualidad es ilegal en Katar y por lo tanto se considera un delito con severas penas de privación de libertad. Vaya, vaya, eh. ¡Qué fiesta! Socafullo dice. Puto pitbull. Bueno, empezamos los tres solos. Tenemos los tres solos en acción. Que eso compa en el centro de la mesa. Yo estoy. Para, no miréis las cartas. No miréis las cartas. ¿Cómo que no miremos las cartas? No, no, no. Vamos con todo. Sin ver las cartas. Así, a lo loco. A lo loco. Sí, sí, sin ver cartas. Mirad que os veo los muñecos, eh. Vale, vale, vale. Venga. Pues nada. Ya le digo yo. Subo todo. Jugárselo todo. Venga. A ver. La primera. Nos lo jugamos todo. Para que veáis el nivel. La gente jugamos bien, tío. Lotería primitiva para comenzar. Claro. Está divertido. Teacher Paul manda unos face palms. Y no le falta razón. Porque la situación en Qatar es muy complicada. No solo eso. Las mujeres en Qatar necesitan el permiso de sus maridos para salir a la calle. Para que veáis el tipo de país del que estamos hablando. Repite. Repite desde el principio. Que estaba cogiendo cosas. Los mensajes de Teacher Paul, que son muy interesantes. Bien. Recomendaciones del gobierno de España. Recomendaciones del... Recomendaciones del gobierno de España sobre el mundial que estamos leyendo ahora. Riesgos para el colectivo LGTBI. La homosexualidad es ilegal en Qatar y por lo tanto se considera un delito con severas penas de privación de libertad. De este gobierno no reconoce ni los matrimonios ni ninguna unión civil entre personas del mismo sexo. Tampoco se ha perdido el activismo LGTBI en ninguna de sus manifestaciones. Esto es lo que pasa con el gobierno de Qatar. Así están las cosas en Qatar. ¿Y está? ¿Todo era solo eso? No. Las mujeres también necesitan el permiso de sus maridos para salir a la calle. Dios, cómo me mola Qatar, tío. Es un país que además no respeta los derechos de los trabajadores. No existen los derechos de los trabajadores en Qatar. Eso es una cosa que tenéis que saber también. ¿Qué tienes tú, asas? Hay como una especie... Yo estaba jugando sin ver las cartas. Claro. Y drama también. No. Drama las vi. No, yo las vi justo y tiré. Mira, le ha salido el 5 a queso con pan. A queso con pan. Leamos este juego contigo. Siempre me lo va a jugar. Dice Teacher Paul, pues sí, es todo muy oscuro. Efectivamente, es muy oscuro. Y a medida que profundizas vas dándote cuenta de más cosas, vas enterándote de más detalles. Es cabroso. Tío, si es su país y no le gusta lo gay, no le gusta lo gay. Pero es que no le gusta lo gay, no le gusta... Si es su país y lo que le gusta es mandar a la mujer y tenerla dominada, hay que entenderlos, que es su cultura, hay que respetar. También les gustan los esclavos. De un niño hoy buenísimo, de un niño. ¿De un niño? De un niño catarí. Todos, todos, tal. Y el niño llevaba en la cabeza como un gorro, como si tuviera un arcoiris. Oyo, tal. ¿En dónde? Vale. En América. Contexto. En Estados Unidos, bien. Sí, truco, trato, tal. Y le preguntan al chaval de qué vas cuando, lógicamente, iba de arcoiris. Y le dice... Voy de gay. Voy de gay. Para el coiris gay. No, tío, qué malísimo. A ver si entra alguien de una vez. Bueno, ¿en serio? ¿De salida? Bueno, la siguiente ya la juego más o menos bien. Nada, a cagarla. ¿Y por qué en nuestra mesa son estas personas? ¿Qué mierda es esta? A ver si entra gente de una vez. Que no podemos jugar a nada. Sí, antes de que me sigáis haciendo rico vosotros. Yo creo que me ganamos rico. Bueno, a mí me ganaste de polla ahora, ¿eh? Pero te gané. Sí, bueno. Es verdad. Y a tu hermano, antes de esa, le gané con carta alta porque tenía un as. Y pareja de cinco en la mesa. Sí, yo todavía no gané ninguna. ¿Qué queréis, tío? Debo cartas. A ver qué hace Drama Kurdistán. Si seguimos jugando a la lotería. Primitiva. Atención, empiezan a entrar ya jugadores. Vemos el primer jugador en entrar. Veamos. ¿Quién es? Es Jesucristo. A mí me recuerda mucho a Jesucristo. Creo que es el típico Jesucristo. Jesucristo negro. No, se parece a Sandokan. Es Sandokan. Venga. Partidora es Sandokan. Sandokan para los amigos. ¿Os recuerda alguna otra persona? ¿Este nuevo jugador? A mí sin gorro, con una nariz grande y sin una camisa de piñas. Bueno, ¿qué llevas? Se lo juega todo Drama Kurdistán. El proyecto de escalera y no va a salir, tío. El proyecto de escalera ya lo tiene. Con dos cartas conectadas. El 8 y el 9. Punto de salirle. Cuidado, el 7 le da escalera ya. El 7 le daría escalera. La tira la tripona. Uy, ha estado cerca. Espera, otro corazón más. Otro corazón. Otro corazón. Otro corazón también le daría color. No. Ha estado cerca, pero no. Cagaste, drama. Yo estaba acabando de ver la jugada ahora. Estaba pensando, ¿por qué están diciendo eso? Si todavía no salió la cuarta carta. Empezaste otro corazón. Otro corazón. Y yo, hostia. Claro, para hacer color. Necesitaba otro corazón. Me quedaba como 5 segundos más atrás, yo creo. Hostia. Hay un gol en Hamburgo. Hamburgo 3. Regenburg 1. Este es un partido de segunda división en Alemania. El Hamburgo es uno de los equipos más antiguos de Alemania. Está regalando el partido. Quiere volver a primera. El Hamburgo que tenía un récord, además, el año que descendió del equipo que menos veces había descendido a segunda división y lo perdió en Alemania. Creo que incluso era el único equipo que aún no había descendido. Bueno, empieza la acción. Empieza la acción en la mesa. El objetivo es desplumar a Sandokan. Adelante. ¿Qué está pasando? Que eso compan, cuéntanos. Qué drama. ¿Te acuerdas lo que os comenté el otro día? La camarera que no sabía si sí, si no. Es verdad. Que necesitaba fichas locas. Sí, sí. Loco. Ayer estoy en la cafetería. Me estoy liando a uno. ¡Ay! ¿Qué? Aquí no se ponen con marcas. Jejeje. Tal no sé qué. Y ya coge unos de mi equipo y me dice ¡Meu! ¡Meu! ¿Qué está aquí? ¿Qué tal? Loco. Cuando marcho de la cafetería, entro a despedirme, vi 10 pasos y escucho ¡Baby! Espera tal no sé qué! Me giro y la chavala. ¿Tienes batería? Yo sí, ¿por qué? Nada, para anotar mi número. ¡Oh! ¡Oh! Te tiro la ficha total porque tú no te enterabas, ¿eh? ¡Meu! ¿Qué va? Si yo ayer, tío, le estuve tirando fichas a una vasca, tío, rollo... Le gusta el color, eh... Fotografía, el balón mano... Lo veo muy compatible. Muy compatible. No, no es de ese tipo de vascas, tío. Es una vasca mala. Pero luego se transforma, hazme caso, que eso escapa de las vascas que luego dicen ¡No, yo soy normal! Y luego vienen con las patillas largas y el pelo corto. Da igual. El pelo cortado con machete, tío. Y dicen ¡Gora, Eta, cabrón! ¡Tú no! A mí eso me mola. Yo le diré ¡Gora, grapo, tío! ¡Gora, grapo! Hasta suena cutre. Hay gol en Londres. West Ham 1, Crystal Palace 0. Próximamente cita, claro. Próximamente con la camarera y a ver si con la vasca. A dobles. Un trío... Una cita de 3. A triple. Cita de 3. No, porque luego tengo la chavala que me gusta, que ahora está en el pueblo, que me va a traer castañas. Cita de 4. Un 6. La cago en la puta, chaval. Es el nuevo Rodolfo Valentino. Sí. ¿Y qué es lo que me toca la polla? Pues esperemos que una de ellas. No viene ninguna. Una no varia. Eso, tío. Que cuando no hay ninguna, no viene ninguna, tío. Y que cuando tienes una, vienen todas. Como los taxas. Todas a la vez. Ahora no puedes desperdiciar y luego que las pavas no te digan jodes que eres un cabrón y dices mira, tío, solo una vez en la vida cuatro tías a la vez me entran en diferentes días. Así que tenéis que entenderlo. Son diferentes días y ayer fueron dos a la vez, tío. Bueno, pues en el mismo día o así. Me refiero, pocas veces tengo tantas pretendientes. Así que os jodéis y lo entender. Me voy a enrollar con las cuatro. Sí, es que además eso, ayer fue la hostia graciosa porque estaba pico y pala con una bata y luego la otra sirviendo más todo el rato y haciendo coñones. Y yo aventuras de queso con pari. Aventuras sentimentales. No, salimos de jugar y fuimos al bar de donde vamos con los del equipo a tomar algo que es el padre y dinero, un par del femenino. Es difícil, jajal. Se quedan drama y quesos solos luchando por esta mano mientras hablan sobre las posibles conquistas de queso con pan que es el auténtico Napoleón del amor. El Rommel de la seducción. Es el zorro del desierto de tu corazón. 640 le mete Drama Kurdistán pero no se arruga queso y le suelta todo. Un guantazo que nos veíamos venir. Cuando tarta el amor. Pues ha cogido queso ya. Ha cogido queso y vence una vez más. Está aplastando Drama Kurdistán. Está aplastando a todo el mundo. Dame tío. Y tú si pensabas que tenía un dos ¿qué carallo vas? Porque pensé que eso seguro que no tiene nada y no salen las míticas mierdas esas hasta el final. Yo contigo doble barajo porque más o menos. Está flipando aquí el colega Sandokan está flipando. Dice esta gente es muy dura. Esta gente juega demasiado bien. Pero yo quiero que entre más gente porque la gente no está entrando en la puta mesa. No lo sé. Está parado esto. Está parado. Solo entró Sandokan. ¿Eh? Y además es una mesa grande. Sí. Debería de ser la mesa más buscada. Aquí estamos. Nosotros tres y Sandokan. A ver qué hace Sandokan en esta mano. Buah. El otro día peleé 150 fichas me parece. Me puse a mejorar un maletín tío para que me diera fichas y me dio un puto traje cuando lo mejoré del todo y peleé de esos centipipos fichas. Bueno. Sí, no. A ver, me ayuda la polla porque la recupero fácil. Buena, puto gato. No piensa. El gato de la drama lo está atacando. No es que se lo estuviera pensando. Tenía problemas domésticos. Yo tengo a mi gato aquí al lado. Está tranquilo. Para variar. Ya, pero los míos están viendo mi comida. No está intentando destruir nada. Está quieto. Parece que está soñando ahora porque se está como moviendo ahí dormido. Los gatos no sueñan, tío. ¿No soñan? Que no sueñan los gatos. Acaba de entrar una mujer. Acaba de entrar una persona. Saluda. ¿Quién coño es esta? Es Blossom. Ha entrado Blossom. Blossom. Que también es la novia de Seldon. Blossom. La novia de Seldon que se llama Farra Fowler o no sé qué. Farra, Farra Fowler. Farra Fowler. Amy Farra Fowler. Que es la sobrina de Robbie Fowler, el jugador de Liverpool. El ex jugador de Liverpool. Y de la cual su carrera es la misma que en la serie. Es Blossom de Mallorca. La de Big Bang Theory y la pava que hace de la novia de Seldon. Es la única de todos que tiene la misma carrera que hace en la serie. Ella sí estudió eso, de verdad. Es la única que estudió de verdad. No está interpretando. Ella es así, de verdad. Amy Farra Fowler. Es Blossom. ¿Cómo se llama la actriz? No me acuerdo el nombre de la actriz ahora, hombre. Blossom. Blossom actriz. La Blossona. Apuesta que eso con pan a saco. Me faltaba un 3 para escalera. Se lo juega todo. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Sandokan va duro. ¿Qué tiene? Sí. Sí. Y vence. Sandokan. Cuidado. Después de estar un montón de tiempo flipando. Sí, sí, sí. Estaba esperando su oportunidad. Ahora hay dos rivales. Sandokan y Blossom. Mi Sandokan ha comenzado comiendo. Ha comenzado pillando un buen bote y se coloca de número 2. El número 1 sigue siendo queso con pan. Yo he sido desplumado cuatro veces, ¿eh? Sí. Desplumado. Drama Kurdistán que no para de perder. ¿Cómo jugaremos esta mano? A lo loco y sin palda. Madre mía. O sea que no la jugamos. Va, saco. Yo no voy. Vale, huevos, Iván. Mariconazo. Paso. A ver qué hace Blossom. Kiko Rivera está retransmitiendo cosas. Kiko Rivera ha vuelto. Kiko Rivera vuelve a ser un tío guay. No aprendió que Gitu sería por jugar al FIFA. No. Yo estoy vetado en su canal, por cierto. Esto demuestra una cosa. Esto demuestra lo siguiente. Para jugar al FIFA no hace falta tener el 100% de tu potencia cognitiva. Sino que con un 25% o así ya puedes jugar al FIFA. Ahí lo dejo. No, tío. Pincha el 9. Buah, aquí está. Este es el programa. Buah, vaya victoria de Blossom. Increíble victoria. Espectacular. Amy Farrah Fowler también gana al igual que lo hizo antes Andokan. Vaya mesa de locura. Cómo está la mesa. Se pone de primera. Se pone de líder. Amy Farrah Fowler Blossom. Teacher Paul dice va perdiendo el Atlético 0-1 en casa contra el Español. un resultado que le viene fatal además al Celta de Vigo porque el Español se le escapa. Al Atlético obviamente también le va muy mal. Hay clara crisis de Cholo Simeone. Drama. Cómo podría el Cholo recuperar con el timón de su barco. Poniéndose pelo. Otra vez motivar a sus jugadores con su pelo. Pelopantem. Se tira todo pero yo no estoy para jugármelo todo. Blossom tampoco. A ver qué hace Sandokan. Teacher Paul dice Iván va a haber porra del sorteo en Champions. Joder pues yo contra ti sí que voy a ver si tienes algo increíble. Porra no pero podemos organizar algo así externo al canal. Es que me da mucha rabia porque justo yo trabajo el lunes que podía haber librado y sin embargo trabajo y si no lo hubiera retransmitido y hubiéramos hecho una porra guay. Entra un nuevo jugador ¿Quién es? Este rubio hay que bautizarlo es un tío con mucha barba. Rubio. ¿A quién os recuerda? ¿Os recuerda a alguien conocido? A mí me recuerda a los vikingos de la serie de los vikingos. Es uno de los integrantes del grupo ZZ Top. Teacher Paul dice oh qué penita para otras. Se refiere obviamente al sorteo de la Champions. Habrá en otra ocasión algún día cuadrará bien y ese día haremos un gran evento. Me ha sentado la comida de los indios ahora me duele un poco menos la cabeza. Se lo vuelve a echar todo queso con pan. Sí, lo siento pero es que tengo que hacerlo. Tiene una gran mano queso con pan. Blossom. A ver si va alguien de ellos. ¿Qué va a hacer Blossom? Se lo tira todo también Blossom. ¡Bravo! Blossom va a tope. Cuidado con Blossom. Le toca a Julandro Máscara que va a hacer se tira. Huye cual cobarde. Turno para este hombre para Sandokan. Ahora ZZ tope que debuta. También se tira. Dead Soldiers no está. Pareja de dos es contra 9-4. Interesante este choque. Teacher Paul mientras tanto dice Barça versus Manchester United de la Europa League. Sí, sí. Molaría. Madre mía. Me gusta ese resultado. Madre mía, chaval. Es que sabía que tenía que ir. Le ha salido el trío y vence full enorme. Impresionante. Solo le hizo falta ver el flop y ya tenía más que ganado. Podía haber apostado para todos y robarle a todo el mundo el tío. Bueno, ¿a quién le excita un enfrentamiento entre Barça y Manchester United de la Europa League? Guau, qué desmadre. ¿A quién le gustaría ver ese partido? Cristiano contra Xavi. Enfrentados una vez más el portugués contra el Lamejeques. ¿Quién vencerá? ¿El nuevo ciudadano qatarí o el mítico portu? Yo soy el portu, tío. Es guapo. Voy a igualar esta mano. A ver qué atrasando cae. Las tienen todas, Cristiano. Fue feo y ahora es guapo. ZZ top. Jugará a ZZ top. Juega. Igual a ZZ top. A 10. Let's O'Lears. Subir 10 desde Parguela. Sube. Sube a 90. Queso con pan. Le pagará a las 90. Se lo piensa Queso. Sube todavía más Queso con pan. Y yo escapo. Huyo. No tengo mano para jugar tan bestia. Dice Teacher Paul Cristiano Ronaldo CR7 destrozando al Barça. Es poético. Yo creo que no va a suceder porque Cristiano tampoco es aquel cristiano de antes. Se iguala la mano. reparte cartas. 4, 6 y un 7. Eso es lo que ha sacado la croupier asiática de esta mesa. Me cago en la puta si os ponéis así y yo me voy con todo. Se lo juega todo Ted Souliers que hará queso con pan. Son 550 más. Eso piensa y sube todavía más incluso. Pónelo de drama y abre bote 2. 4.400. ZZ top. También se lo juega todo. El famoso roquero. El líder de esa banda. Sueltan las cartas K10 y 5-2. Se va por encima ZZ top que pisa a drama Kurdistán. Sí, pero yo estoy a una escalera. A una escalera, sí. Es verdad. ¿Tiene la escalera? ¿La tiene? No, tío. No, no le ha salido. Así que gana con ese trío de 4. Y sus cubos y su casa. Claro, obviamente. Yo pensé que iba a salirte el queso. Aquí el único que pide dinero soy yo. Que soy el que apuesta a lo loco contra el queso. Esta mesa está loquísima. Reparte la croupier asiática. Madame Butterfly repartiendo cartas. ¿Cómo reparte? Es mi ídolo. Me cago en la puta. Quiero ser una croupier así de bueno. Ojo que puede subir a todo. Drama Corristán. ¿Lo hará? Claro que lo voy a hacer. Es como Putin. Cumplirá sus amenazas. Está preparado. Primero juega Blossom. Se retira Blossom. Ya pasa de todo. Blossom ya me escuchó. De lejos se cagó. Yo tengo información privilegiada y también me voy. Sandokan. ¿Qué va a hacer este tipo? Iguala por el momento. Z, Z, top con su nuevo bote. Iguala también. Y ahí está. Cumplirá sus amenazas. Todo pringado. Que son los pringados. 19 céntimos. Lo hace. Turno para queso, compadre. Parece va de Spencer con esa pinta. No, se tira. Ah, no. Sube, sube. Lo ve todo también. También Sandokan. Z, 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 top se tira. Aparte solo subí 9 o 19. Yo no tenía pasta, tío. Sale todo diamantes, ojo. Todo diamantes. Q1 y 5. Todo diamantes. Absolutamente todo. En ese color. Apuesta 200 más en ese bote 2. Queso con pan. Le iguala la guanta. Sandokan. Ahora sale un 3. El 3 es de corazones. Casi. Casi, casi. Queso con pan. Tira todavía más de la mano. Qué poder. No parece muy convencido Sandokan. Hostia, pues sí le iguala. Algo debe de llevar Sandokan. Última. Es un 7. No sale el diamante. Sale ese 7 de trebol. Lo juega todo, queso con pan. Y entra un nuevo jugador. ¿Quién es ese, drama? No lo veo. A ver. Está a tu lado. Es un mono con perilla. Tiene pelirrojo. No sé. Es un mono con perilla y pelirrojo. A mí no me recuerda a nadie. Me recuerda a un diablo. Le vamos a llamar Nefistófeles. Ha ganado Sandokan, que se está porrando. Mucho dinero está ganando Sandokan. Está demostrando cómo se juega el póker. Excelente. Vamos a ver la clasificación. Cómo está la mesa. Después de estas manos cruzadas. ¡Cago en la puta! Está de primero Sandokan. En el segundo tenemos a ZZ Top. Se va el Nefistófeles. Se entró y ha decidido marcharse. La demasiada... Vio el percadil y dijo, hostia, yo me tiro de esta puta mesa. Aquí juegan los buenos. Estaba pasando mal. Estaba perdiendo todo el tiempo. Pero es el gancho. ¿Qué pasará en esta mano? Ahí está. ZZ Top. Por el momento iguala. Te dieron los ganchos. Iguala. Blossom. Blossom pasa. Y yo voy a apostar, amigos. Esta vez... ¡Me dio, hostia! Voy a subir... A 100. Pero tiene que haber subido más, incluso. A ver cómo reacciona esta peña. Mucho estaca ahí. No voy a tirar a nadie. No voy a tirar a nadie aquí. Sandokan se mete. ZZ Top se mete. Que eso con Pan se mete. Falta Blossom. A ver si tiro por lo menos a una. No, tío. Con esa apuesta de marijas no tiras a nadie. Es que no sé cómo puede haber... Aposté el máximo que pude. Tengo que ver cómo funciona esto. Se rira. Como el máximo que pude. Hemos tirado a una. Hemos tirado a una. No, con R1 mueves la ruleta. Un J, un 6 y un 3. Bueno, voy a apostar todo. A ver quién es el que... Ahí, ahí. Ahora sí, joder. Con dos cojones. Se tira el primero. Sandokan. ZZ Top. ¿Qué va a hacer el rockero? Uy, se ha metido. Menudo perro. Queso con Pan también. Eso me resta otro. Porque su compad dijo que tenía unos ganchos o algo así. Yo no escuché, tío. Si tiene ganchos, va a ganar. Ahora sale un 6 de picas. Cuidado con el color. Tengo ganchos y proyecto de color. La hostia, tío. Pues yo tengo Aska, así que lo llevo mal. Yo tengo un J3 y un 9 de picas. Menudo rocabili. ¿Quién es ese? Dramacurdistan. Es Scheller. Es Charlie, sí, joder. Charlie, sí. Tú tienes que hacer picas. Y me sale el color. Hostia, qué suerte. ¡Vamos! ¿Qué suerte? Qué suerte. Te regaló la jugada que me jode a mí siempre. Bien, bien. Perfecto, perfecto. Viene muy bien. Tenía una buena mano. Pero al final me sonrió la fortuna con todos esos picas que salieron. Buena, buena, buena. Como odio esa mierda cuando pasa eso. A mí me encanta cuando pasa a mí. Sabe que he tenido suerte. A ti, a favor tuya, hijoputa. He tenido suerte. He tenido suerte. Yo es que lo odio ver esas jugadas cuando estáis en mi contra. Tío, me cago. ¡Dios! Este pavo... ¿A quién se parece este tío? Es que me recuerda a alguien. Coño, Charlie Sin, tío. Yo digo el chelder gordo. Charlie Sin, dices tú. Charlie Sin puede que se parezca más al Charlie Sin. Venga, Charlie Sin. Es por la camisa y todo. Porque se me recuerda de dos hombres y medio, tío. Le queda a Charlie Sin. Aunque el tupé es prominente, ¿eh? Es su etapa rockera. La etapa rockera de Charlie. Claro, eso de los tupés y eso. Pero bueno, había un parecido rápido. Charlie Sin en su mejor época que estaba gordo y no drogado. Lo juega todo queso con pan. Blossom. Pensando qué hacer. Lo ve. Lo ve. Ve todo. Ve todo Blossom. Yo escapo. A ver qué hace Charlie Sin. Se retira. Sandogan. Va dura. Lo mete todo. Z, Z, top. Si lo mete todo va a ser por joder. Efectivamente, lo hace. Para quitarle odds a queso con pan. Se retira. Drama. Todos contra queso. Un 6, un 7 y un as. Son las cartas comunitarias. Que eso está de pie. Como un preso. Delante de los fusiles del comité de joder. Ah, mierda. En el patíbulo. Necesito un 9 y hago escalera. Con un 9 hace escalera y una tripona. Yo tengo un 9. Frente el pelotón de fusilamiento. Eso es lo que quería decir. Pelotón de fusilamiento. Mira, yo tenía una jota y un 7. Y no me he metido. La posibilidad de ganar. Ganabas fijo. Así de claro te lo digo. ¿Quién yo? ¿Quién yo? Se mete, sube. No, por mal. Bote 2 a 500. Como un 7 y un ajota ganador. Sí, sí, lo tenía. Es un cagueras. El Iván siempre se tira, tío. No, este juego hay que ir. ZZ top contra Sandokan. Bote 2. Yo lo respetaba, Iván. Este que empezó a ser un cagueras. Y Blossom se lo juega todo. Venga, Blossom ahí va a tope. Es verdad, chaval. Que eso. Ayer conocí en persona a Sergio P.K. Sí, bueno, claro. Finalizamos con una K. ¿Qué va a ocurrir? Por fin os ponéis caras eso. Pero el pavo fue el más listo que se marchó de la cómula. Y luego ya lo fue abajo donde la gente bebía. A tope en el bote 2. No, no, fue el más listo. Que hubo un chiquito lío que... ZZ top también se lo fue a tope. Cuidado con el bote 2. En Láster hubo un momento que en el bau y de Sardín estaba lleguísimo y se le fue la olla. Reventó ahí un vaso contra una pared. Perdía la mano. Bueno, entonces no era Láster, era Lástor. ¿Era Lástor? Sí, sí. Ha perdido queso con pan. También tiene resilioso. Sí, lo habéis visto así más veces, ¿no? Se lo lleva todo. Sí, cuando se pone... Absolutamente todo. En ese modo es Lástor. 7.000. Acaba de eliminar a tres jugadores. Luego el trame discutía allí con el otro Samuel, pero con Samuel Pérez Rojo. Marca el Atlético de Madrid. Empate a uno. Es contra el español. Un colega nuestro. Empate el equipo del Cholo Simeada. Nos dicen el goleador. Ha sido Joao Félix. Está colgado. Qué puta risa. Qué loco está hecho. Porque qué... Me toca... A mí. A mí quedó... Porque siempre atañando. Yo tengo locuras, joder. No me va a dar otra gracia. Yo paso. Estaba allí con otro. No me acuerdo quién era. No lo conocía yo. Y empezó. Porque yo, pavo... Todo el pillete, todo el chuletón. Este me lo cojo yo entero solo. Y otro me lo quedo en su mierda. Tómate en su mierda. Te parto la cara. No que te la parto yo a ti. ¿Cómo? Hacerte mis huevos. Oye, ¿qué bebemos? Pues media de vino. ¡A mí me va a ir mi vino! ¡Ay, qué locura! Tenía mucha hambre. Yo me descojono con él. Ha ganado sin jugar. Ha ganado queso con pan. No juega. Se tira directamente. Y luego, a mí al principio, fíjate. Estaban tan liándola el anso y el otro pavo. Al principio, yo no lo conocía el otro pavo. Y pensé, bueno, estos van a acabar a hostia. Y me decían, ¿qué vas? Es un monorcio de colegas, hijo. Se va a ZZ top. Hay un gol. ¿Dónde? Fue la neta. En Londres empata el Crystal Palace. Uno a uno. West Ham uno. Crystal Palace uno. Se han marchado dos jugadores. A ver qué hago yo ahora. ¿Qué tengo? Basura. No juego. También se retira a Charlie Sim. Esperando su momento. Aquí tenemos al tío Gilito de la mesa. Tiene siete mil. Siete mil fichas. Eso es lo que hay que quitarle. Ese es el botín. Ahí es donde están las fichas. Salen cartas muy cercanas. Siete y cinco de trébol. Un cuatro de corazones. Tres. Pasa. Solo es queso con pan el que se enfrenta. Le mete cuatrocientos sesenta. Este choque de trenes. Queso con pan está de quinto. Se lo piensa. Le iguala. Tiene muchas fichas. Se lo puede permitir. Ha salido una jota. Corazones. El turn. A ver cómo cambia esto. Cómo cambia esto la partida. Pasa. Que su compag no. Que su compag apuesta todo. Le mete ciento sesenta y cinco. Lo que le quedaba. Creo que por coherencia la tendrá que jugar. A ver. A ver. Se puede doblar queso. No tiene nada aquí el amigo. Queso le gana con carta alta. No, le tiene la jota pinchada. Joder, le ha salido la Q. Le ha salido la Q. Vaya suerte. ¡Pues que qué polla! Pero ahora me está jodiendo ya en las últimas manos. Sigue ganando. Te está haciendo la tía, la máquina. Ahora te está jodiendo. Te quiso mucho un rato, pero ahora ya no te está queriendo tanto. Es impresionante. Sandokan está follándose a queso. Yo subo a cien. Se retira Charlie y sigue inmediatamente. Este se puede permitir jugar todas las manos si quieres, Sandokan. Sube más. A ciento noventa. No vayáis. Dejarme a mí contra él solo. Tengo asca. A ver si le gano. Le voy a meter todo en esta. Que lo veo muy empalmado. A ver. Pasa para tu puto sitio, joder. Pez más pesada que la hostia. ¡Fuera, coño! Vaya, parece que tiene problemas. El Souliers. Venga, te subo a cuatro. Está ahí rondándome mientras como todo el puto tiempo. Qué asco, chaval. Lo ve. Joder, pero este tío que lleva. Nos quedamos los dos. Asca contra. Vete tú a saber lo que. El flop es buenísimo. Es el momento de echarlo todo. Todo, chico. Tiene pareja seguro. De algo. A ver si se acojona. Pareja de dosis. Vamos a ver si está muy de suerte. No, yo creo que él tenía pareja en la mano ya. La mano es buena para mí. Se tira. De dosis. Se queda sin verla. Yo tenía asca. Algo fuerte no llevaba si no lo hubiera visto. Yo creo que lo hubiera visto incluso con algo no fuerte. Igual me pasé ahí con el Olin. Iván, que consigue al estarse en la mesa. Está en Ponderar, no sé, como una mujer. Ahora estoy de segundo. 3.600. Pero aquí el colega tiene 7.940. Está forradísimo. Se los voy a quitar yo todos ahora. Dile, dile. El drama el otro día con mil se bajó uno de... De 60 y pico mil, tío. No, el de 60 y pico se había alargado. No, no. Ah, bueno, pues el de 35 era entonces. Sí, 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 eso sí. Que eso con pan a pensar ahora. A mí me lo recuerdo. Por ahora igual a sol. Es verdad que el pavo que tenía más se marchó cuando vio que empezaba a pasar eso. Dijo, yo me voy de aquí. Sí, sí. A las dos, tres manos marchó. Anuncio importante. Fijaros bien en Charlie Singh, que está muy quieto. Pero este tío cuando vaya va a ir con algo fuerte. Es lo que dice la teoría. Apenas se mueve. Queso con pan con este interesante flop. Apuesta. 10. Es una apuesta muy potente. Es prácticamente como pasar. Pasar con ante. Nadie se va a tirar, obviamente. Tenemos una subida que parece de cachondeo, a 30. Resube. Ahora sí, tenemos una apuesta interesante. Una apuesta fuerte. Yo tengo que pensar. Por ahora igual. A ver qué hace. Pero te quieres tumbar, Netazo, Dios. Tocan los huevos, eh. Que te tumbes, joder. Deja, Netazo, lo que quieras. En total, nunca te hace el caso. Venga, chulo, sube. Ten huevos. Que vas de valiente y luego te echas para atrás. Drama Kurdistán podría subir. Sí. No hay igual. Igual. Tenía una hoja de ruta. Hay gol del Manchester United. Creo que empata el partido. No, 2-1. Está perdiendo el Manchester. Ha salido la K. Sigue poniéndose interesante la cosa. Porque bien me ha sentado la puta comida, chaval. Ahora tienes que eructar para demostrarlo. Se tira Julando la máscara. Se tira el cabeza de Stack. Se quedan solos. No. Se queda solo que eso que gana. Vale. Tenía J-9. Usted tenía full. Tenía full. Vaya, vaya, eh. Impresionante. De la que se ha librado. No solo Dead Soldiers. Toda la mesa. Menos mal que no me ha salido nada. Porque yo estaba buscando una especie de escalera. Afortunadamente no salió. Si no, hubieras absolutamente destrozado, violado, machacado, escamoteado. Robado. Humillado. Se me hubiera quedado cara de subnormal. Más de lo normal. Subir 25. Yo tengo la mano peor del póker, el 7-3. Creo que es la mano del matemático, le llaman. La peor mano posible que el póker. ¿En serio? Sí. No sé si 7-3 o 7-2. Creo que es 7-3. Increíblemente. Increíblemente. No. Se retira. Estaba atento. No. Bueno, ya va a bajar dos. Según parece. Sí, no estaba mal. Mira, ha salido el 3. A pensar Sandokan. Sigue de primero. 7.520. Se enfrenta ahora. A que eso compagnie tiene 1.6. 1.5. 1.5. 1.550. Sale la jota. Que tantas alegrías está dando en esta mesa, en esta tarde. Momento de pensar para Sandokan. Tiene mucho para subir. Y decide hacerlo. Decide apostar. 440. ¿Le resubirá? Efectivamente, lo hace. Siempre juega duro. 880. Parece que Sandokan no se pone nervioso. Curdos TV dice. Busco sexo. Zona camellias. Gratifico. Nombre queso con pan. Bueno, van a tope ambos. Se quiere doblar queso con pan. Sandokan está dispuesto. Tiene un 8 y un 7. Hijo de puta. Es decir, que no tiene nada. Sí, es cabrero. No me jodas. Hostia, tío. Claro. Hostia, Sandokan. Sandokan vuelve a ganar. Le tiene tomada la medida. Le tiene tomada la medida queso con pan. Lo vuelve a desplumar. Y suben sus ingresos a 9.360. Inalcanzable, Sandokan. Se está forrando. No, no. Y entra. Un nuevo jugador. ¿Quién coño es este? Drama. Este es el... Ya sé quién es. Es Julián. El de Siniestro Total. ¡Julián! Es Julián el de Siniestro Total. Se ha sentado a la mesa. Ya está con todos nosotros. Voy a la cocina un segundo. No me ocurre. Se va a ausentar en esta mano. Veamos la mano que tenemos. Esa auténtica basura. Pero vamos a verla mientras la pongan barata. Sandokan. Pasa. Salen los primeros naipes. Y no están mal. Tienen su interés. Queso con pan. Utilizará su habitual estilo agresivo. Pues no. Ha decidido pasar. Vamos a ser conservadores. Carta gratis. Se dobla el 5. Pasa Sandokan. Que su compaga. Esta vez se lo piensa. Medita. La estrategia a seguir. Pues deja dos cartas gratis. Menos agresivos ahora. Última ronda de apuestas. El River. Habla Sandokan de primero. Apuesta al primero. Tiene pinta de que el que apueste se lleva la mano. Apuera barata. Cien. Trama que ha terminado de cagar. Parece que ya vuelve. Mis primos sí que saben. Joder. Y mucho mejor. ¡Mucho mejor! ¿Ves? Ya está preparado. Ya está mejor. Dermacuristán. Queso con pan. Pensando si paga los cien. Si sube o si se retira. Decide subir. Yo me voy. Paga, paga. No tengo nada. Mi proyecto. Finalmente no salió. No te cagas con queso con pan. Que siempre va de farola. Queso tiene el ocho y va a ganar. Yo creo que va a ganar queso con pan. Ese ocho. Últimamente. Logra por fin una victoria. Tiene bien. Necesitaba esta victoria queso con pan. Ha logrado derrotar a Sandokan. Estaba fuerte Sandokan. Sigue teniendo 9.100. 9.100. Es importante que no se vaya. Hay que robarle ese dinero en algún momento. Si no se va a ir con todo nuestro money. Por ahora está ahí en la mesa. Horrible esta mano que me ha tocado. Me voy. También se va Charlie Sin. Charlie Sin no juega ni una. Y está atento porque se retira la primera. Cuando entre Charlie Sin. Este va a entrar con pareja de ases mínimo. Da miedo. Mira, sale un Asuna. Acá hay un 5. Flop muy espectacular. Charlie Sin, Charlie Sin. Yo veo a Charlie Sin. Charlie Sin, Charlie Sin. Finaliza un partido en segunda división. Partido del Ibiza. Pata unos con el mirandés. El equipo de Miranda de Ebro. Charlie Sin, Charlie Sin. ¿Dónde está Charlie Sin? Vence la mano sin oposición. Esta vez que es un pan. Ha conseguido la victoria. Empieza a recuperarse. Que eso. Ayer al... Al Samu le regalamos lo que más odia, Iván. ¿Un disco de reggaetón? ¿Un disco de Rosalía? ¡No, alcohol! Ah, qué asco. Droga. Le regalasteis droga. Compró una botella de ron. El drome más cara que la hostia. Qué raro que fuera drome el que le regalara alcohol. Ya ves. Sí, el drome dice. ¿Qué es lo que le gusta a la peña? Alcohol. Pues yo le compro alcohol. La noticia es... Se ha ido... Charlie Sin, sin jugar ni una sola mano. Ha estado como diez manos el tío sin jugar. Y entra un nuevo jugador. ¿Quién es ese fulano? ¿Quién? ¿El negro rastas ese? No, el que ha entrado al lado de queso con pan, que no es un negro rastas. Es blanco. Yo por lo menos lo veo bien. Bueno, el blanco rastas, perdón. El blanco rastas. El pelo negro rastas. ¿A quién te recuerda? A Kevin Smith, pero con el pelo largo. ¿A Kevin Smith? Como muy recio, ¿no? Para ser Kevin Smith. Es un poco Quaigon, ¿no? También. También puede ser un poco Quaigon. Si no me recuerda también a cualquiera de los de 300, que llevaban barba y pelo. Mira, me recuerda un poco a Tommy Lee Jones cuando tenía pelo. Yo no recuerdo a Tommy Lee Jones. Tommy Lee Jones no es dos caras. Sí, cuando tenía pelo, cuando era joven. En los 80. Casi nadie recuerda esa época. Siempre fue viejo, tío. También se parece un poco al protagonista de la serie Hotel. No me acuerdo cómo se llamaba. ¿Otegi? Sí. No sé de qué me hablas. Una serie que se llama Hotel, en los 80. Es que tú igual no habías ni nacido. Hotel, claro. No me suena de nada. A ver, que luego seguro que la reposición un porrón de veces en la tele. Igual la vi, pero no recuerdo. No sonaba mucho que se viera Hotel en casa. Seguro que reposiciones hubo de hotel. A ver, lo voy a buscar. A ver si... A ver, hotel, la serie. Voy a buscar ese dato. Hotel, serie. Y el protagonista era... Ahí está, joder, que es tal cual. Acabo de ver la foto del tío y es ese tío. Jace Brolin, joder, es el padre de Thanos, hostia. Joder, ya hacía yo, tío. Jace Brolin, Broccoli. Jace Brolin, el hermano... ¿Qué tienes tú que eso? El padre de Thanos. Yo también. Pues es Jace Brolin. Mierda. Pues yo ahora tengo dobles parejas. ¿Qué tienes? ¿Dobles parejas? ¿Cuáles? Yo tengo lo mismo. Hostia, empate. Empate. Jace Brolin está al lado, mirando bastante turbado la escena. Y queda aquí el líder de la mesa. 8.000 tiene ya. 8.230. Ha bajado un poco. Ha bajado un poco aquí. Sandokan. No, porque lo tiene en la mesa. Igual se lo lleva. Se retira. Se cagó, se cagó. Mira, 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 mira. Empate total entre los dos jugadores. Hostia, puta. Mira, pringada. Frente de los jefes. Sandokan que pierde. Bata unas pistolitas. Toda su rodilla ante el empuje de Kudrama Kurdistán y de Queso con Pan. Que se llevan ese bote. Lo reparten entre los dos. Ha sido un buen negocio. Son como China y como Rusia. Esa alianza ha servido para derrotar al imperio de Sandokan. 8.230 por detrás tiene todavía. Ahí está. Vamos a igualar. Vamos a ver si se limpea la mesa o no. Seguramente sea que no. Sube la primera. Almak Kurdistán sube 60. Subida por el momento escasa. Iguala. Queso con Pan. James Brolin. Que hará Brolin. Se retira. Yo quiero jugar un poco. La meto. Sandokan está acojonado. Pero decide igualar. Sandokan que empieza a dar. Señales de agotamiento. Salen un 7, un 6 y un 2. Queso. El primero a jugar. Flop bajito. Flop que no dice mucho. 7 y el 2 son de picas. El 6 es de trébol. Iguala Julandro Máscara. Iguala también Sandokan. El 120. Se retira. Drama Kurdistán. Esto es sorpresa. Noticia. Gol en Balai 2. Sale el 8. Y eso. Yo solo juego a favor de mis propios intereses. Mete 180 más. Se vuelve a meter otro jugador. Ese no sé quién coño es. Drama fíjate bien en él. A ver si es un poco gordo. A ver si localizas al nuevo jugador. La identidad del nuevo jugador. Es Nefistófeles otra vez. Es Nefistófeles que vuelve. No, de hecho es Dark Devil. ¿Cómo se llama? Nazmurdok. Pero el que hacía el nuevo Batman. Ben Affleck. Es Ben Affleck con el pelo rojo. Venga, Ben Affleck. Es Ben Affleck con el pelo rojo en Dark Devil. Ben Affleck en su etapa alcohólica. No, esa siempre es su etapa. No, que ahora lo había superado con Jennifer. Ahora es adicto al sexo. ¿Qué va a superar? Ahora beben más que nunca para aguantar a la Yeliza López. Esa seguro. El gol del Manchester United lo marcó Ramsey en propia puerta. De hecho, que sepas que en la época es alcohólica. Que dices fue cuando grabo la Ardeville y estaba con J-Lo también. A lo mejor beben juntos. Luego la dejó. No, que J-Lo está muy buena. Hace mucho deporte. Bueno, Sandokan gana, que hacía tiempo que no ganaba. Tiene... De hecho, J-Lo es así una vieja como mamá, pero está buen horro. Tiene 60 años, J-Lo. No, tantos no, pero tiene 50 y pico palos. Es una vieja, tío. Nah. Para mí no es tan vieja. Yo también soy un señor mayor. Para ti es muy vieja. No, coño. Yo estoy próximo. Tienes que buscar a las de 20. Vale, las de 20 son las buenas. ¿Qué coste que tengo? Igualo. Mira, qué conversaciones tan poco machistas tenemos en este canal. Vuelve a pagar. Yo soy como Irene Montero, pringao. Y de Montero. Eres la Irene Montero del póker. Y del canal. Y del canal. Judos TV también. Es el tío que siempre defiende a capa y espada a las mujeres. De hecho, ahora estaban los de Vox utilizando a la ficha esa que mató a su hija. En plan, como arma arrojadiza. La pava lo hizo porque es mujer y puede. Y punto. Que la gente también hay que joderse. Finalizó el Atlético de Madrid español con empate a unos. Yo viendo las series de la tele y esas cosas he comprendido que en esta época si eres mujer puedes hacerlo todo. Y punto. Hasta matar a tus propios hijos para joder a tu marido. Y no va a pasar nada. Qué dureza. Duras declaraciones. De Dead Soldiers. Es claro que sí. Si eres mujer, López. Vemos que han salido unas cartas muy interesantes. Una de un 10 y un 7. Voy a meter una pequeña apuesta. Vamos a preguntar. 125. 25. A ver qué dice Ben Affleck. Coño, resube el cabrón. Ojo, 2,50. Ben Affleck entra duro. Bueno, cómo juega Ben Affleck. Bebe y juega toda la vez. Entra duro, entra duro. El bote empieza a subir. Cuidado que se puede montar aquí. Ben Affleck, te crees muy duro. Bueno, bueno. Resube más. Se retira queso. Y mi pregunta creo que ha sido contestada. Hasta tal punto que no sé si voy a llegar a tanto. Voy a dejar que Ben Affleck. Sí, yo tengo el 9. Tengo el 9. Pero aquí han entrado muy fuertes estos dos. Sí, ahí hay un 9. Vente, vente. Sí, sí, me mosquea. Me voy. ¡No! Pero qué cagón, tío. Me voy, me voy. Tenía tres diamantes también. Pero estos tíos van duro. No sé por qué. Aquí pasa algo. Joder, ahora tenía proyecto de diamantes. Es que es un marica, tío. El proyecto no es que lo tuviera. A ver cómo juegan ellos ahora. Pues mira. Ahora pasa Ben Affleck, por lo menos. Vamos a ver los de frente. Pasan los dos. Última. No, no me salió el proyecto. Así que... 9-7 tenía. ¿Qué tienen ellos? Y te digo yo que ganabas. Apuesta. No creo. Mira, ya solo con que tengan el 10 me ganan. No hay 10 en la mesa. A ver qué tienen. A ver qué tienen. Algo tienen. Ellos no jugaron. No subieron porque sí. Mira, van a tope. Tienen nada. Pues sí. Tenían nada. Ganaba yo. Mamón. Que ganabas desde el principio y como eres un cagón no fuiste. Ganaba yo, ganaba yo. Me sorprende de hecho que no tuvieran nada. Por no aportar por tu pareja, tío. Bueno, yo pregunté. Me dijeron que sí. Me mintieron los dos. Pero hay que echarle huevos y te porrabas. Les vaciabas ahí. Hay que echarle huevos cuando vea yo que sea conveniente echarle huevos. Cosa que no vi. Y que sí voy a ver ahora. De hecho, esta mano no vengáis. Jotas. ¿Vale? Voy a ir fuerte, casi seguro desde el principio. A ver cómo la juego. No sé. Estoy pensando en cómo manejarla. Hostia, ¿quién es ese? Es Iván. Es Iván. ¿Qué, Iván? Tú. Iván el Terrible. Es Iván Don Sion. Pero mucho más viejo. ¿Qué lo he hecho todo? Realmente es un poco papá no, el afro. Hostia, ¿qué tienes? ¿Algo superior a Jotas o qué mierda? Que eso no dice. Que su compadre se lo tira todo. Bueno, yo os voy a regalar la información de la mano que tenía yo. As 4. No tengo que ir. Hombre, tú iniciaste esto. Ahora tienes que meterlo todo a full. Lo inicié, inició queso. Yo no había apostado. Hostia, entra todo a Dios. Igual me tiro en la segunda. No, no, ahora échalo todo ya. No entiendo por qué va todo el mundo a full. Porque la mano repartió manos buenas. Vamos, porque el juego repartió manos buenas. Bueno, pues nada. Tengo que ir con todo. El flop que salió es para ir con todo. Vamos. El manual del póker dice juega todo. A ver, ahora qué mierda pasó, se cruzó aquí con todo el mundo. No sé. Está emocionante, es emocionante. No, no, al haber tantos jugadores, las probabilidades de perder son altísimas. 282 de mierda. Qué mala suerte. Me cago en esa tocan, chaval. KK, JJ. Qué mala suerte, tío. Te voy ganando, ¿no? Hombre. Uy, esa es galera. ¿Os sale una J? ¿Os salió? No, ya no. Ya no nos caso. Vamos. Qué fuerte, qué fuerte. Y que es una vez más que sí le echa huevos y confía en su locura. Bueno, y el manazo que le salió, porque os salió una mano a los dos para mataros entre vosotros. Pero solo puede sobrevivir uno. Sí. No perdí mucho. Solo hay 50%. Me quedé en 3.000. Gané el bote secundario y... Bien. De hecho... Bien, bien. Tienes más que yo. Aquí el colega Sandokan, que tenía 10.000, ahora tiene 5.000. Perdió muchísimo. Perdió muchísimo. Tío, ¿puedo ser la persona más retrasada del mundo? Bueno, y este pavo... Este es John Turturro, tío. Es John Turturro, pero un poco blanco. El que acaba de llegar. ¿Qué tengo? No sé qué retrasada y la pavo... Esos son cosas que está escuchando... Está viendo TikToks. Qué malo es la pavadera. Ah, es tu colega. Voy a apagar. Eso es 95. Vamos a llegar a 100. Limpiaremos en 100. Venga, que se lo está pensando. Se lo está pensando, quiero decir, que ha perdido antes y el tío está ahí comiéndose la cabeza. Ahora hay un doctor que pone Italia en su chaqueta, tío. Ese es John Turturro. John Turturro, es verdad. John Turturro, que es la ratalada. ¿No? Es la ratalada de... Ratalada. ¿Cómo se llama el personaje ese? Rata. Ratalada. ¿Qué te está viendo, tío? No, no, no estoy viendo, Iván. Lo tengo de fondo, pero no lo veo. Aparte, hay que decirlo bien, Iván, porque en inglés es más gracioso. Ellos dicen... Ratalada. Los latinos dicen la ratalada. Y nosotros no saben pronto. ¡Rata! ¡Rata! Parece que dice tartalada. Sí, tío, son idiotas. 4 o 7 y más. Yo paso ratalada. Pasa también Sandokan, que ha decidido jugar slow ahora. ¡Mierda, tío! Pasa todo, Dios. Yo soy un juego de mierda. Tenía 4 o 7 yo. ¿Qué hace Julián? Es una mano de mierda. Hiciste bien en quitarla de medio. De eso ya la folla, tío. Pero sé cómo funciona este juego y en una mano de mierda te la convierte en una buenísima. Hay que apostar siempre un poco, a no ser que el bote del principio suba hasta la extenuación. Sí, trato esféricamente y tal cual. Lo que me sorprende es que no la habían subido mucho. Estaba fácil de pagar. Para ir con basura. Por eso el queso se está cagando en la puta. Ahora mismo ya tenía dobles parejas. Claro, es que ya verás que voy a ganar yo, a no ser que alguien tenga escalera ahí. Bueno, si sale un diamante más, yo hago color. Yo pillo el 2. Claro, es eso. Pero colores escaleras... A ver si sale carta gratis. Buscamos la carta gratis. Mira, apostó. Tiene algo este. Sí, pero poquito apostó. Tiene un as, ese desde el principio. Sí, poco, poco. Solo sube un poquito este bote. Un diamante, Soviche. No me la jodas una vez más. El bote está en 1080. Venga. A ver si se me dobla el 2. La liamos. A ver si me dobla el diamantito ahí. No. ¡Me cago en ella! Yo tengo una mano que no es mi ganadora, la verdad. Así que paso. No confío nada en esta mano. Bo. Joder, pero qué... Tío, 300. Ganaba yo. Ganaba yo. ¡Oh, oh, oh! 580. Ya no es tan barato. Drama se mete. Yo me voy. Demasiado aspirante. Mira, tío. Lo vas a ver igual. Hostia puta. Yo voy a ver lo que tienes. Sí, pero yo quiero saber si tengo lo mejor. ¿Tenías algo mejor que un 2? Tengo una Q enganchada. Ah, tienes la Q. Bien, bien, bien. Mira, tío. Es que ganaba yo. Ganó con el kicker, creo, ¿no? Ganó el as, tío. Ganaba yo, tío. Sí. Claro, tú ganabas todas las dobles parejas desde el principio. Lo tenías muy bien. Hostia, gol de la Aston Villa. Para de meterle goles al Manchester 3-1. Está perdiendo el Manchester. El Manchester de este año también es una desgracia. El equipo que tengo... ¡Ah! Que no funciona. Bueno, gran victoria del tipo que tenía el as, que no era drama. ¿Quién ganó? Ganó el tío que está sentado a tu lado. Importante esto que os voy a comentar ahora. Ha recuperado el dinero, queso con pan. Está de líder de mesa. Y entra... Un negro con barba blanca. ¿Quién es ese? Es el colega de Thor, tío. El que abre portal. No, tío. Voy a decir una cosa. Heimdall. No va en contra. Pero lo que me ha enseñado este juego es que siempre que tengas un 2, no te retires. Sí, sí. El 2 es una mano muy interesante aquí. Hijo de puta. Hay que decirlo más. Pasa por el momento todo cristo. Julián también pasa. Yo también paso. Venga, Flick, que se ha quedado un poco hecho mierda. En la mano anterior. También pasa. Ahora sale un 3. Se buscará carta gratis otra vez. La subirá alguien. Un 3 no parece muy trascendente. Pasa. Queso con pan. Le puede poner precio. No. Le interesa continuar. Todos a remolque. Incluso Ben Affleck. Todos especulando. Se cierra con un as. Es el River. Pasa. Se está haciendo el despistado. A una de escaleras. Tenía un proyecto. Lo buscó con esas cartas gratis. Con S2, tío. Apostar a Ben Affleck. No, nadie apuesta. Así que a ver. ¿Quién tiene la peor mano? Mira, Jota va a ganar. Ben Affleck lo ha logrado. Ben Affleck. Aunque este Ben Affleck es más bien Matt Murdock. Josh Brolin que vuelve. James Brolin, perdón. Josh Brolin es el hijo. Se va. Yo enturturro. También Sandokan. Que se va con algunas fichas. Al final ha robado bastante. De la mesa. Que eso. Puso freno. A ese gran botín. A jugar. Señoras y señores. Vamos a jugar slow. Drama Kurdistan. Pensándose la subida. No. Iguala. James Brolin. Sube James Brolin. A 55. Se retira queso esta vez. Se retira el abuelo negro. Julián Iguala. No sé. Lo pienso. Igualo. A ver qué flop sale. Falta por hablar drama. Iguala. Saliendo cartas. 9, 1, 6 y 1. Me cago en la puta. Pareja 10 bebés. Fua. Puto juego de mierda. Ahí está preguntando. Julandro Máscara. ¿Qué harán sus rivales? Ben Affleck. Sube. Resube Ben Affleck. Aquí tenemos. La pregunta ha traído un positivo. Me han brillado los ojos por la codicia. Uy, tiene un cliente James Brolin. Yo no voy. Y 900 que metió James Brolin. A ver cuándo los dos gana. Hay una K. Sabemos que hay una K. Y la última es una S. Uy, cómo se ha puesto esto. Uy, cómo se ha puesto esto. Tenía otra vez. Sí, pero yo pienso que esta igual a Palma. A ver. Esa doble pareja. Creo que igual Palma aquí. A ver qué pasa. Ocho. A ese le ganas. Y a ese también. No, te ganaba este con doble. Con el 6. Ben Affleck. Tenía esa doble pareja. Hay un nuevo jugador. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese bigotudo? Es Farrell Williams otra vez. Nuestra mucho aquí. Al nuevo que es bigotudo. No me recuerda a mí a Farrell, eh. Lo que es blanco, joder. Es Camilo, tío. Es Camilo, venga, Camilo. ¿Y el vaquero? Camilo, Camilo joven. Hostia, hay un vaquero. Es Camilo Veiga. Camilo joven. ¿Quién coño es el vaquero? Intentando verlo bien. Es Limbizkid. Con gorro de vaquero. Es Limbizkid con gorro de vaquero. ¿A quién me recuerda? Mira, es el que hace de Batman, pero estoy vaquero. ¿Es el que hace de Batman? El Carapala. No me sale el nombre ahora. ¿Es Carapala? Es Carapala. ¿Cómo se llama, joder? No me sale a mí tampoco ahora. Edward Culos. No, ese es el personaje. Edward Cullen es el vampiro. Exacto, Edward Cullen es el vampiro. No me sale a mí el nombre del actor ahora, coño. Edward Cullen es el vaquero. Eh... Joder. No, Batman. Edward Cullen. Venga, es Edward Cullen vaquero. Edward Cullen Far West. Sube. Drama Kurdistán. 80. Peso con pan. Sube más. A 120. Robert Pattinson. Pattinson, sí. Empieza el Real Sociedad Valencia. Sí, es Pattinson. Bueno, pues sí, tío. Robert Pattinson. Quedan ocho horas para la quiniela. Recordad, a las ocho. ¿Qué vais? ¿Qué vais, hijos de puta? Viva. Empazarán World Changas la quiniela. De toca queso con pan. 880 metido gramos. ¡No, queso, jisbola! Y sube más toda de 1.600. Ben Affleck. También iguala. 1.600. Dead Soldiers. ¡Qué momento! ¡Qué momento de acción sin límite! ¡Iguala! Nadie se arruga. ¿Quién ganará? Demos sus manos. No. Todavía puede apostar más Ben Affleck. Pasa. Que eso con pan. Bote dos. Que eso, marica. Le mete todo, creo, ¿no? 3.400. Ben Affleck sí lo mete todo. El bote dos. Mierda, puta 2K. Tiene 2K, dobles. Espera que me sale una jota. Cuidado el corazón, cuidado el corazón, que le puedo hacer ganar. No va a salir corazones. Ha ganado Dead Soldiers. Solo hasta un punto. El resto es del segundo jugador. Bien, bien, hemos destruido a Ben Affleck. Sí, Ben Affleck se ha quedado sin dinero. Se va Julián. Se va James Brolin. Continuamos para bingo. ¿Y esto qué es? Vaya mierda, hermano. Vaya basura. Apuesta queso con pan que iguala. Va la cosa muy limpeada. Empieza el Real Oviedo, Granada, en segunda división. Ha salido un 6, una jota y un 8. Pasa Robert Pattinson. Camilo también pasa. Pasa Drama. Apuesta. Sin embargo, queso con pan. 100. Se tira, se quita de en medio. Julián de la máscara. También se tira Robert Pattinson. Camilo no. Hoy lo dice que juega. Me recuerda un poco a Ben Kingsley. El Camilo este también. ¿Quién coño es Ben Kingsley? El actor que hizo de Gandhi en las películas. Hoy es el mandarín. En las películas de Marvel. Mandarín falso. El Mongolín es. El Mongolín. Porque ese mandarín de mandarín tiene más bien poco. Es un actor. Hombre, yo espero que en el futuro se vuelva malo de verdad, tío. De verdad, la buena. Pero es que ya no hay algo así que tampoco merece mucho la pena. Yo creo que no. Porque para mí, el encanto de esa peli, que todo el mundo lo critica, es precisamente que no lo sé. Es la sorpresa. Claro. Y si ahora el tío se hace malo de verdad, no moraría mucho. Para ti, es lo único que se hace salvar. Porque esa peli es la más mala de todas. Es que la peli es mala. Pero ese giro, a mí no me parece malo. No, eso está bien. Pero es que la peli es muy mala. Y además, como todo el mundo tenía el hype en el mandarín, que lo cambies por un pavo que es idiota. O sea, no al mandarín. Me refiero. Que cambies el malo de repente en la película y digas, no es este tío que acojona y pone un mogollón. Es este otro que es idiota. Pero, a ver, la peli no es mala. Joder, si es mala. Perdón, la peli no es mala. La peli no es buena, pero lo de la sorpresa esa, para mí, es de lo poco bueno que tiene. Ya te digo que la peli para mí es la peor peli de Iron Man. De hecho, tío, la armadura de Iron Man es un mojón. No sé por qué usa esa, de hecho, en ningún momento. Va a jugar drama, que se tira. Coño, qué raro. Luego, ¿qué más hay? Aquí va a limpiar, debe ser una mano radioactiva. A ver qué hace queso. De hecho, joder, hay una cosa de esa película que es hostia estúpida. El pavo tiene tropecientas armaduras chachis y siempre se pone la misma armadura de mierda que funciona mal. Y no tiene nada de sentido. Y luego trae realmente armaduras a pegarse. Y luego las destruye porque sí, ¿sabes? En plan, es un truñazo de peli, tío. Es rico, tío. Puede hacer lo que quiera. No, porque lo hace para decirle a la novia. En plan, te prometo que no voy a ser más Iron Man. Cosas que nadie se cree. No vale para nada eso. Pues a mí me molaría. Es que mi novio fuera Iron Man. Pero ahora ya, ya. Es... Es una auténtica basura total. De hecho, a mí, de Iron Man, la que más me mola, que también es mala, es la 2, en la que sale el otro flipado por los látigos y rompe el coche de Fórmula 1 y toda esa mierda. Bueno, ahí entra... Bueno, ahí entra... ¿Quién coño es este? Este es muy Idris, eh. Se dobla al 2. Es otro Idrisero. Es Gendal. Este es más Gendal. Se ven a Gendal. Buah, ¿y este qué coño es? Joder, este es el mago aquel que hacía super trucos de magia y desaparecían las cosas. ¿Y cómo se llamaba? Brendan Fraser, no, no. El que se enrollaba con Pamela. Bueno, eso sí que era. No. ¿Cómo se llama el que desaparece las cosas? El que decía desaparecer la torriza. Joder, trío de doses. ¿Cómo se llamaba el que hacía desaparecer la torriza? El coño, no me acuerdo. Ah, David Copperfield. Eso, el rollo David Copperfield, así. Vea, yo te pago las 100. Tengo una K, a ver si entra. Buah, calgados. Menos mal que no bajé a la playa. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Explotó? ¿Explotó la playa o qué? Hay tiburones. Está lloviendo. Está lloviendo, tu mouse. Iba a bajar en nada. A tomar el sol. ¿Pero a qué subieron a 300? A dibujar, tío. A remojar. Dibujar, dibujar. Ah. Puedes dibujar un día tormentoso. Mira, tenía una K también. Ah, pero tenía el 3, ¿no? No. Como yo tenía... Ah, no, uno tiene full. Había un As por ahí. No, uno tiene el 4, que hace el full. Claro, tenía un full. Bueno, pues nada. Yo también tenía full. Yo tenía 4, 9. Y me fui porque la mano me pareció la mierda. Nada, nada. Una mierda de mano. Sigo esperando aquí mi oportunidad para forrarme. No llega. Y tampoco va a ser esta, parece. David Copperfield se tira. De desaparecer su mano. ¿Qué es o no? Que es iguala. El abuelo negro se tira. Heimdall pone 10. Igualo a las 10. Mira qué pelotas tengo llenas de pelos de macho. Ben Affleck. Pattinson y Camilo. Perdón, ni mil. Queda... Drama que sube a 100. No sé si jugarmele ir a la playa igualmente, tío. ¿Qué? Ir a la playa queso con pan. Yo no sé si jugarmele ir a la playa igualmente. Heimdall se tira. Se tira el abuelo negro. Se tira Julandro Máscara. Ben Affleck. Ben Affleck. Ir a 10. Ben Affleck a 100. Sí. Iguala. Pattinson. Se retira. Ha hecho daño esa subida de drama. Y el queso que le han mentido. Camilo también. Ha metido la resubida. Camilo también. Venga, yo me con queso siento. Le meten... 210. Solomé Affleck. Parece la víctima. ¿Qué hará ahora drama? Ahora pensar. Brava, apuesta. Bien. Que eso. ¿Qué clase de quesada hará? Subirá. Sí, lo hace. A 500. Toma, Ben Affleck en tu cara. 500. Igual e inmediatamente. No se lo ha pensado mucho, Ben Affleck. Posibilidad de K para Ben Affleck. Sube todavía más. Rama Kordistán. Está muy callado. 900. 990. Igual a que eso compre. Yo llevo la K. Yo llevo la K por ahora. Bueno, bueno. Este va a tope. Vale, yo llevo otras. 5, 6, 7, 8. Una. Tiene escalera doble punta. Escalera doble punta. Ya pasamos. Le vale el 4 y el 9. ¿Cómo que pasamos? Le mete todo. Claro, y si me sale escalera, tío. Se lo juega todo a su proyecto. Cuatro son nueves. No sé qué buscaba Ben Affleck. Y gana Drama. Bueno. Ben Affleck buscaba escalera también. La estadística del póker le daba la razón a Drama, que tenía certezas. Proyectos contra certezas. Gana certezas. Se coloca de líder de mesa, Drama Kurdistan. Así, callado. 5.000. Bien, bien. Pero fue porque Keso fue muy loco ahora. Yo le di a pasar porque pensé, ahora que ya es lo que damos yo y Keso, vemos lo que sale y ya está. Pero Keso dijo lo que me iba para adentro. Bueno, pues nada. No, no. Dios. Estaba apostando. Tenía 10.9 de diamantes, tío. 10.9 de diamantes. Bueno, tampoco era una locura la mano. Sí, ya verás lo que va a salir, ya. Sube a 105, Drama. Yo me voy también. Carapala lo ve. También Camilo. Se quedan los tres en esa esquina. Mira, primer diamante. Y ahora, si no, salen un 7 y un 8. Puesto a 240. Iguala. Camilo. ¿Qué va a hacer Camilo? Se retira. Se queda en drama contra... Carapala. Meta, se enfada. ¿Qué va a hacer drama? Por ahora, nada. Sí. Puesta. 1.006. Lo echa todo ya. Carapala, Robert Pattinson. Tiene un 10 y un 5. Tiene el 5. ¿Qué drama tiene el as? Lo tiene bien, lo tiene bien. Gana, drama. Robert Pattinson ha jugado pa' ti, macho. Vaya optimista. Vaya optimista, Robert Pattinson, chaval. Estaba fácil ganarle. Sí, sí, sí. Lo ha jugado fatal. Bueno, se va el Abuelo Negro, prácticamente inédito, también sin jugar. Y se va Ben Affleck. Reparte nuestra señora asiática. Ahí está. Se fue Ben Affleck, también. Bien, bien. Es mi momento. Se queda Robert Pattinson, que parece el pringado de la mesa. Camilo, no. Camilo se lo piensa. Camilo parece más racional. Puesta drama. 100. Pasa de todo. David Copperfield. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer, queso? Estamos... Yo, David Copperfield. Igual a los 100. Con pan. Heindal, mi hermano. Carapala. Y Carapala y Camilo. Camilo. Carapala. Sí, sí, sí. Pero dijimos que se parecía... Que eso con pan. A Robert Pattinson. Seis, un Asi, un 7. Sobre la mesa. Neta, ven aquí. Oh, Dios mío. Neta, sigue haciendo lo que quiere. Por eso, pero en tu punto sitio, tío. Se lo juega todo. No, no, no. Que va a molestar y hacer gilipollas, joder. Que va a hacer drama. Bote de 2600. Se retira drama. Eso con pan arriesgará. El proyecto os tendrá. Se retira. Bueno, yo os voy a mostrar que tenía un Asi, ¿vale? Me iba a llevar el farol. Para siempre. Se ganan ahí unas pichitas. Nunca vienen mal. Te he hecho una mierda por la mañana. Y se van Camilo y Robert Pattinson. Ambos abandonan. ¿Qué vas a hacer a la tarde? Estar en casa tranquilo, creo. Todavía estoy esperando que venga de ahí el trabajo. ¿Qué? Pues voy por allí a molestarnos un rato. ¿Qué importa? La J y un 3. A mí no me importa. No creo que a Bia le moleste tampoco. Es que tío, quería salir de casa y con este tiempo me toca la polla. Recuerda que a las 8 hay carcel. Lo voy a preguntar ahora mismo. Vale, perfecto. Hola, princesa. Vale, pues nada. Qué golpe cansada tiene. Venga. Vamos a echarle un ojo. Ahí se flop. Drama igual a David Copperfield. Es el siguiente en hablar. 10-2-6. Que eso, compañero, primero en hablar. Se lo juega todo. Yo tengo un proyecto de color. Pero... Juega, Teletik. No, no, no. No encuentras certezas. Porque yo soy de certezas, no hay proyectos. Pero en la vida sí es más bonita si juegas. Aparte hay muchos rivales. Mira, tiene 7. Tienes. El David Copperfield este no sé qué mierda busca. Mira, me salió la J. Se me valía. Pero el proyecto no salía. Ganaba yo la mano. Pero... ¿Te lo dice? No. No, 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 no. No ganaba la mano. Este tío me ganaba. Ay, instructivo. Y David Copperfield que se ha hecho de oro el cabrón. Pero ¿cuánto tenía el tío eso? Pensaba que... Guau. Te quitó todo. ¿Qué tiene todas las fichas ahora? ¿Qué más fichas tiene es Drama? Drama es el que más fichas tiene. Tío, si se me acaban de llevar 7.000 o 6.000 fichas. Estaba fuerte. No le prestamos atención a David Copperfield. Ahí estaba el cabrón. Pero el tío Batir es Drama. No, David Copperfield tiene 3.000. Bueno, que soy... Es Drome que está aquí, se presenta, está cogiendo los mandos. ¡Hombre! ¡Drome! Así que es Drome el que está repartiendo cartas ahora. Deberías de jugar ahí unas manos. Demostrar cómo se juega el póker. El estilo Drome. Venga, yo lo miro. 65. A ver qué hace... ¿Este quién coño es? Camilo no es. Este es nuevo. ¿Qué coño es este Drama? Puta idea. Es Heisenberg también. Heisenberg juega mucho a esto. Venga, Heisenberg. Heisenberg siempre se deja caer. Han subido 210. Lo cual hace un bote muy interesante. ¿Qué vamos a echarle un ojo? Bueno, entra el hombre Calavera. Calavera man. Buah. Buah. Vale. A ver si pillo cliente. Drama, lárgate. Tengo dobles. J6. Soy yo, repito. Vale, vale. Bueno, yo tengo dobles. Vale, J6. A ver qué hace Drome y si decide jugarse. Hostia, posada, venga. Fiesta. A este le gano. A Drome también. Bueno, bueno. A ver si acaba la cosa bien. A ver si sale el K. Uy. Por ahora bien. No, ya te gané. Ya te gané a ti también. Ya está. Toma, escalera. Sí. Bueno. Qué putada, macho. Hostia, además me cubría. Claro, era el jefe. Bueno, pues nada. Cosas de la vida. Mala suerte. Acabo de duplicarle el bote al drama mientras hablaba con Bea. Mala suerte. Bad beat. Hostia, que eso ya no está. Ya se ha retirado. Ya va para el camino de la casa de drama. Recordad, chicos, que a las ocho hay Carrusel, Quiniela. Nos viene bien un par de voces extras ahí. Ahora mismo a las cinco empieza también la final de SLS, de Street League. Vale. ¿La vais a transmitir? De cinco a seis y media. ¿Y va a haber retransmisión? ¿La hacéis? Puede ser. Debería. Creo que debería. Vale. Te confirmo cuando venga drama. Y después a las ocho, Carrusel. ¿Tú viste cómo funciona el Carrusel? ¿Y qué hacemos? Es la Quiniela. ¿Y qué es el bote? Mira, mira, mira. Carrusel, Quiniela. ¿Ocho, nueve, diez? Sí, le salió escalera en última. Drama. Estaba ganando yo y le salió escalera. Siendo una mano muy puta. Una mano muy dolorosa. ¿Qué? Gana sin oposición. Está arrasando. 12.000 ha hecho drama. Un par de manos ha hecho 12.000. Cuidado. Está saliendo drama Kurdistán. The Shoulders. Ahora, Drome. Señor Drome. Señor Drome. Buenas noches. ¿Has visto cómo funciona el Carrusel Quiniela ese que hacemos? A veces. Sí, sí. De hecho, ha apostado un par de días cuando me pilló. Hoy estás a esa hora. Estás a las ocho. Ocho, nueve, diez. Bien, bien. Hoy hay, hoy hay, Carusel. Pues nada, lo hacemos los tres. Hacemos el Carrusel los tres. Está queso ahí todavía. Ahí está el drama. Dice Bea que siempre quiere comer queso. De hecho, os voy a poner ahí unos deberes. El primer deber que os voy a poner es... No, deberes no. Sí, buscar un plano bonito. Un plano bonito. No, ya me estás pidiendo mucho. Va a ser en el sofá como siempre. Bueno, a ver si se puede mejorar algo. No seas mutis. No se van a ser un trato. Chao, chao. Chao, señor queso. Jodemos un croma. No, croma no. Croma ni cromos. Pero tenéis que pensar algo. Que se os vea bien a los dos y que al fondo haya hecho algo... Bueno, obviamente, tampoco tiene que ser nada espectacular. Sobre todo que estéis bien centrados en el plano. Los dos. Que se os vea ahí de frente. Que se os vea más o menos bien. Y desnudos. No sé si me explico. Sí, sí. Yo me lo juego todo. Lo juego todo. Todo. Tengo el ocho. ¿Va con todo? Tengo el ocho. A ver si no me gana nadie. Hostia puta. Que somos el número uno de la mesa, ¿no? Claro. Sí, sí. 12.000 tenéis. ¿Veis? Estoy sobradísimo. Dos jugadas. Les levanté todo. Me salieron dos una escalera. Hostia, que tiene escalera este tío. Me cago en Dios. Joder. Tienes la negra. Joder, macho. Me cago en la puta, tío. Vamos a Mítico Pro con proyectos de escaleras y yo ya tenía la pareja desde el principio. Y ese es el tío. Tiene una puta mierda. Y ahora les levanté todo lo que pude. Madre mía. Bueno, el queso he hecho huevos ahí. Me está dando la mala, macho. Qué mala suerte todo, tío. Mi escalera fue de la última carta. Todo me sale mal. Mételo. Venga, que vamos a bajar, además. Lo siento, bro. Bueno, si quieres, tengo que bajar. El perro que vea me dijo que está chungo. ¿El perro está chungo? ¿Qué le pasa al perro? No, el perro no vea. Estaba chungo hoy por la mañana. Tiene COVID, joder. No, me dijo que ayer le cogió el frío o algo así. Sí, sí, sí. No he visto la hostia. Le cogió el frío. Se encontraba mal. El frío no te coge. No te engancha. Joder, la tripa. ¿Cómo que no? Si a mí eso me pasa a los diez veces. No, eso son virus, joder. A ver, la tripa puede ser algo... No, es los cambios de temperatura, Colga. Tú te metes un sitio y tengo un cambio de temperatura y está paridísimo. Los cambios de temperatura lo que hacen es bajarte un poco las defensas. Entonces, si tienes un virus, pues se manifiesta antes. O más violento. Pero el frío no hace daño. No. ¿Qué tengo? No hace daño a nadie. Es buenísimo. Ahí me lo juego todo. A ver esta mano si me da una alegría. Qué le das las peñas jugando esta mierda. Joder, tengo 110. ¿No puedo poder agarrar? A ver si me triplico, me cuadruplico. ¿Me deja subir más? Sí. Sí, sí que puedes. Bueno, ahora ya tenía que ir con la zona. Claro. Es dándole aquí. Ah, vale, vale, vale. En un caso lo hace así y luego le hacía 200, 300. Vale, vale, vale. A ver si cabe el que sale. Claro, pero lo tenías que hacer y lo protegías ya. J, PAS, J, 10, Q, si sale acá. Pues salió el 10. Fiesta. El 10 apoyado en el Ash. Si sale acá, fiesta. Sí. La mano ha sido buena para mí en principio. Ojalá acabara ya. Eso está bien. Échame a todos, hostia puta. Nada. Si se mete con 800, pero qué coño lleva esta peña. Me cago en Dios. Hay una Q, tío. Me cago en Dios. No me va tan bien porque a la pregunta de drama este respondió. O sea, entiendo que tiene la Q. La puta mano se hace terno, tío. Yo tengo que bajar el perro. Joder, un puto Ash, hostia. Otra Q, coño. Otra 10. 10. 10 o As. 10 o As. Puta hostia. Pues salgo ahí. Necesito 10 o As. Sácame la A. Cabrona. Eso no me vale. Y encima habría este proyecto de color. No para mí. Iván, baja un momento al perro. Vale. Subo ahora. No, yo voy a cortar ya. No vais a hacer lo del... Vais a hacer lo del skate, ¿no? Ah, claro. Pero bueno, yo puedo jugar el póker mientras hago lo del skate. Se ve en sitios diferentes. Pues venga, vamos. Voy a ir preparándolo. Espera que acabe esta mano y ya corto. Vengo ahora, sí. Joder, me cago en la puta, tío. Tío, macho, tío. Pero es que vaya manos que tiene este tío. Es que así gana cualquiera, joder. Escalera en el flop y ahora pareja de cast. Tiene el hit. Toca otros huevos. La imposible. Bueno, corto. La jornada muy desafortunada para mí. Corto este directo. Qué vergüenza. En la mierda todo. Volveré cuando tenga más suerte que hoy. Que ha sido basura. Una basura. ¿Cómo coño se corta la puta transmisión aquí? Bueno, ya no me acuerdo. ¿Cómo va el tema? ¿Ajustes de transmisión? No, aquí no. Obviamente no. Sí, chao. Chao. Volveré. Otro día.